Lleve Y llueve, llueve Lloro por si no regresas Yo me pierdo, al fin miseria No merezco Tu cariño y tu amistad Te manejaste Yo perdí la ocasión No te dejé Que te quiero Que no se como vivir sin ti Y te marcaste No te dije Mi amor Que te quise Aun te quiero Que perdones Ya mi decisión Hoy se que Fue un error Fue un error Fue un error No, no No, no No, no Lleve En mi alma Y en mi mente Tu llegaste al reno oriente Y me diste Mucho mas es la verdad Y tal vez puedes Que te quise Y retene de lo nuevo De tus rasgos Y tus testos Yo te juro Que por ti voy a arriesgar Te manejaste Yo perdí la ocasión No te dije Que te quiero Que no se como vivir sin ti Y te marcaste No te dije Mi amor Que te quise Que te quise Aun te quiero Que perdones Ya mi decisión Hoy sé que Fue un error Fue un error Un error No, no Oh, no, no Oh, 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 oh No, oh, 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 oh Llueve 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 Me marechaste, yo perdí la ocasión No te dije que te quiero, que no sé cómo vivir sin ti Y te marcaste, no te dije mi amor, que te quise Aún te quiero, que perdones ya mi indecisión Hoy sé que fue un error, fue un error Yo te quise, no te quiero No te dije que te quiero Lleve, llueve Es un error, fue un error, fue un error Lleve, llueve Gracias.